¿Qué onda gente? En este vídeo vamos a preparar una receta muy fácil, muy rápida, práctica, pero muy rica. Es tan solo una de las mil formas que hay para preparar arroz, pero si se te antoja, checa el vídeo. Comencemos. Vamos a utilizar una taza de arroz lavado y bien escurrido. Yo le voy a poner una lata de verdura mixta, un tercio de taza de mantequilla, dos cucharadas de consomé de pollo, un diente de ajo y dos tazas de agua. Comenzamos poniendo un chorrito de aceite en un sartén para dorar un poco el arroz. El arroz tiene que estar completamente seco para fin de poderlo dorar y como es costumbre hay que menear muy bien para que se dore parejo y no se nos vaya a quemar. Aquí mismo le vamos a agregar un diente de ajo exprimido o igual lo puedes dejar entero si después se lo quieres retirar. A mí me encanta el ajo, pero si a ti no te gusta, no te agrada tanto, no hay ningún problema, lo puedes omitir. Y como dije anteriormente, solo queremos que se dore un poquito, que cambie su color ligeramente. Aquí aprovecho para invitarte que le des like a mi página de Facebook y que me sigas en todas mis redes sociales, como TikTok, Instagram y YouTube, me encuentras como Luis Prepara. Ok, pues después de que ya se doró un poquito el arroz, le agregamos las dos tazas de agua, las dos cucharadas de consomé de pollo, la mantequilla, la verdura mixta y mezclamos solamente un poco. Tú le puedes poner las verduras que tú quieras, le puedes poner solamente zanahoria fresca cortada en cubitos, una lata de chícharos, la verdura que ti más te guste, o simplemente con mantequilla, eso ya depende de cómo lo quieras preparar. Aquí hay que mezclar ligeramente, solamente lo que queremos es que se disuelva lo más posible con su medio pollo. Tenemos que tenerlo a fuego alto, tapamos y dejamos hervir por unos 5 o 7 minutos. Una vez que comience a hervir, lo volvemos a mezclar, no se preocupe, no se va a pegar, solamente quiero que la mantequilla y todos los ingredientes se mezclen y se disuelvan lo más posible. Dejamos hervir por otros 5 o 10 minutos, pero ahora le vamos a bajar a todo lo bajito que pueda tu estufa. Tapamos y dejamos reposar. Pasado este tiempo, checamos el arroz, hay que ver que no tenga agua en el fondo. Si es así, volvemos a tapar y dejamos otro ratito. En mi caso, estuvo en unos 10 minutos en total. Ya que esté bien seco, lo tapamos y dejamos reposar así tapado por unos 10 minutos antes de servir. Y eso es todo mi gente, este arroz ya está listo. Y como dije al principio del video, es una receta muy fácil, rápida y práctica. También te invito a que me dejes aquí en los comentarios que otro tipo de arroz te gustaría que preparara. Si te gustó la receta, checa mis otros videos, coméntame que te parecen y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video.